Saludable, hemos creado una subcampaña de la que ustedes tienen para el control de las drogas y en una encuesta que hicimos alrededor de 300 personas, de 300 nos contestaron que han visto efectivamente esta publicidad que se ha generado en su gobierno para detener el uso y el abuso de las drogas. Yo quisiera conocer si ustedes, Jesús Ramírez, tendrán un resultado de cómo les ha ido en la campaña, cuáles han sido los spots más taquilleros, por llamarles de alguna manera, han incluido a esta nueva modalidad de la música, cómo les ha ido en general, eso sería todo. Gracias. Yo creo que bien y hay que continuar con ese plan. Y todos podemos ayudar. Hay que hacer conciencia. Primero, que si buscamos la paz, hay que hacer justicia, que la paz es fruto de la justicia. Primero, que lo más importante es atender las causas que llevan a jóvenes a tomar el camino de las conductas antisociales, eso es lo más importante, que no haya descomposición social, que no haya desintegración familiar, que se fortalezcan valores, tradiciones, costumbres, buenas, que no caigamos en creer que debemos ser modernos y ya no mantener valores ni culturales ni valores espirituales, esa es una modernidad malentendida. Nosotros tenemos que apegarnos a lo que son nuestras tradiciones, apoyarnos mucho en nuestras culturas y procurar estar juntos en la familia, que es la principal institución de seguridad social en nuestro país. Y desde luego atender a los jóvenes, que se garantice el derecho a la educación, el derecho a la salud, que la educación, la salud no son mercancías, no son privilegios, no es un asunto que tenga que ver con el mercantilismo, con la codicia, son derechos del pueblo y no debe de importar la condición económica social de los padres para que todos tengan garantizado el derecho a la educación y a la salud. Eso ayuda mucho, es como la base de todo, pero no es nada nuevo. Si en México no tenemos consumo excesivo de drogas, Es por eso, por nuestras culturas, por la solidaridad, la fraternidad que hay en nuestras familias, por nuestras costumbres. Entonces, lo que hay que hacer es atender a los más necesitados, a los más vulnerables, no volver a cometer la insolencia de llamarles ninis y reírnos de esa discriminación. No, sino atenderlos, sino atenderlos, que el joven tenga garantizado el derecho al trabajo, el derecho al estudio. Entonces, lo primero es eso, que se entienda, la paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no es asunto de no me va a temblar la mano, a ver, mano dura, el que la hace la paga y querer resolver todo con medidas coercitivas, con leyes más severas, con cárceles. No, no basta eso, hay que atender las causas, a partir de que el ser humano no nace malo, son las circunstancias las que llevan algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Y entender que el mal se enfrenta haciendo el bien. Aunque se rían, si se quieran, se burlen, abrazos, no balazos. Vean la crisis con todo respeto en Estados Unidos, porque a veces no reparamos en eso, y somos nada más imitadores, no valoramos lo que nos dejaron nuestros antepasados, los que nos heredaron las costumbres, las tradiciones, el cómo son tan fuertes nuestras culturas que no pudieron, por siglos de corrupción, acabar con la honestidad de nuestro pueblo. Y vaya que predominó durante mucho tiempo esa idea de que el que no tranza no avanza y que había que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y que, como decía un político de antes, la moral era un árbol que daba moras y que servía para pura nada, pues para nada. ¿Cómo insistieron? Y cuánto tienes, cuánto vales, cómo te ven, te tratan y el lujo barato, a pesar de todo eso, toda esa avalancha, no pudieron eclipsar. En México, profundo, en valores, lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestras familias, es lo que se practica en los pueblos, al grado de que aconsejaban que se podía heredar a los hijos. Entonces, eso es lo primero, y al final es el amor al prójimo, que es la esencia del humanismo. Entonces, lo que resulta una contradicción es que practiquemos una religión y que actuemos en contra de la doctrina que inspira la religión que se practica. Un poco lo que decía Gandhi sobre el cristianismo, a ver, él era un admirador de Jesús Cristo, pero decía, no entiendo a los cristianos, porque no siguen su doctrina. Ya les puse un problema, ya les metí un problema, es todo un desafío, pero es interesante. Entonces, lo primero es, me gusta tu Cristo, no me gustan tus cristianos, tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Entonces, ayudar y fortalecer valores, eso es lo primero. Lo segundo es que todos los mexicanos hagamos el compromiso de orientar mucho para que los jóvenes no consuman droga. Tenemos la ventaja de nuestras culturas, que nos ayudan mucho, eso nos protege. Pero también podemos hacer bastante, mucho, si informamos sobre el daño que causan las drogas. Todo esto que venimos haciendo de la campaña, de que nada, de que los capos del narcotráfico viven muy bien y mansiones y todo lo de las series Netflix. ¿Cómo es que se dice? Ah, de que se dice. Este, no, ven las escenas, las casas, las residencias, las casas de campo, los coches, Mercedes, Ferrari, de los más lujosos. Ellos, ellos, artistas guapos, las mujeres que participan, guapísimas, la ropa, las alhajas. Además, los desplantes de prepotencia, háblenle al general de mi parte. Háblenle al gobernador, díganle al presidente, las fiestas. Entonces, muchos jóvenes pueden pensar, ese es el mundo que quiero, pues ese mundo no existe. No existe, no existe los que se meten a esa actividad ilegal, tienen que andar al salto del grado de maca, asalto de maca de un lugar a otro, y puede ser que lleguen y que compren autoridades, dominen cierta zona, pero les va a llegar un día. Entonces, eso no es vida Pero los que consumen Sufren más todavía A ver lo que No vemos en la radio Lo que no vemos en la televisión Pongan un mensaje De Los Que consumen Fentanilo La realidad O sea, el otro lado de la moneda Comiendo marihuana Principalmente Eso es lo que tú planteaste Sí, pero Se va avanzando Ah, no, no, no ¿Cómo no? Es que no hay que darse por vencidos Si por eso Es importante el tema Miren eso Sosacaustica y raticida Ahora el narco añade fentanilo Para engancharte desde la primera vez El fentanilo mata Es 50 veces más potente que la heroína 200 personas mueren al día por su consumo No te arriesgues No estás solo Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 A eso es a lo que te referías Bueno, esto Hay que Continuarlo Vamos a presentar Dentro de una semana O en 15 días Lo que sucede En Guanajuato Porque Ya tenemos hecho Un estudio Por la situación especial El preguntarnos ¿Cómo es posible Que un Estado Que tiene Buen crecimiento económico Que han llegado Muchas inversiones Que tiene empleo Nada más que aquí Subrayo Mal pagado En maquilas Pero de todas maneras Empleo ¿Cómo es posible Que haya Tantos homicidios? Más que en Jalisco Más que en Michoacán Más que en Sinaloa Entonces Llegamos Parte de la conclusión Es de que Hay consumo Hay más consumo De droga Consumo Y esto lleva Al narcomenudeo Y a los enfrentamientos Por los clientes Pero entonces ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Se volvió Guanajuato Uno de los estados Con más consumo? Porque una cosa Es el narcotráfico Y otros delitos Y otra cosa Es el consumo Un poco Los de Estados Unidos ¿Cuál es La diferencia Con nosotros? Nosotros tenemos Porcentualmente Proporcionalmente Podemos tener Más homicidios Que ellos Que ellos Nada más Que ellos Tienen Muchísimos Más Fallecimientos Por consumo Que los que tenemos En México Su problema De ellos Es el consumo Entonces Tenemos Que atender Eso Que no siga Incrementándose El consumo Y tenemos La ventaja A diferencia Lo digo Con todo respeto De Estados Unidos Que nosotros No hemos perdido Muchos de nuestros Valores Que nos dan La fortaleza Como mexicanos Por ejemplo Lo de la integración De las familias La fraternidad Que existe En el seno De la familia La bondad De nuestro pueblo O sea No Estamos Tan Dominados Por el Individualismo Por el egoísmo Por el consumismo Todo esto Que se Ha ido Desarrollando En el mundo Como estilo De vida México Todavía Y Es muy fuerte Por eso Tenemos Que Reconocer La Grandeza Del México Prehispánico Porque todos Estos valores Vienen De Tiempo Atrás De Siglos De Milenios Los Heredamos De Grandes Civilizaciones Que Florecieron En Nuestro País Y Esos Valores Se Fueron Transmitiendo De Generación En Generación Y Los Tenemos Presentes Y Eso Hay Que Cuidarlo Y Hablar Con Los Jóvenes Si Ya Tenemos Esa Ventaja A Diferencia De Otros Países Es Cosa Nada Más De Este Seguir Hablando Del Tema Orientando Ustedes Seguramente Empezaron A Escuchar Hace Veinte Cuando Mucho Treinta Años De Que A Los Narcotraficantes Ya No Les Pagaban Con Dinero Con Dólares Sino Les Pagaban En Especie Con Droga Para Que Abrieran Mercado Para Que Se Incrementara El Consumo Eso Lleva En México Veinte Treinta Años Que Empezamos A Escuchar Eso Pues No Tuvo El Defecto Que Se Pensaba Que Es Muy Fuerte Nuestra Tradición Cultural O sea No Es Un Pueblo El Nuestro Proclive A Las Drogas Es Parte De Nuestras Culturas El No Optar Por Las Drogas Y También Tiene Que Ver Con El Cariño Tiene Que Ver Con El Amor Que Hay Lo Lamento Y Además Respeto Mucho Pero No Estoy En Nada De Acuerdo Eso De Que Se Vea Normal En Estados Unidos Que Los Adolescentes Tengan Que Irse De La Casa Y A Donde Van Algunos Sí Este Se Reúnen Con Otros Amigos Y Al Estudio Pero Otros Toman El Camino De Las Conductas Antisociales Y Se Sienten Solos Hay Un Vacío Eso Lo Lo De 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 Revisar El Gobierno Estadounidense En Vez De Estar Diciendo Los Migrantes Nos Traen Las Drogas O El Fentanilo Si Este Puede Desaparecer El Fentanilo Pero Va a Surgir Otra Droga Y Si Hay Esa Soledad Esa Ansiedad Pues No Van A Poder Resolver El Problema Hay Que Atender Las Causas Y Yo Creo Que Tiene Que Ver Con La Pérdida De Valores Porque Desde Que Se Fundó Esa Gran Nación Los Fundadores Tenían Una Moral Protestante No Sé Creo Que Eso Lo Fueron Haciendo A Un Lado Y Empezó A Predominar El Individualismo El Materialismo El Consumismo Y Eso Es Parte De La Crisis Si Ustedes Me Dicen Cuál Es El Principal Problema Que Tiene Estados Unidos Así Como Antes Si Me Preguntaban Cuál Es El Principal Problema De México La Corrupción Ahora Si Me Dicen Cuál Es El Principal Problema De Estados Unidos Esa Descomposición Social Que Lleva A La Drogadicción Eso No Es Un Asunto Fácil De Resolver Eso Hay Que Atender Las Causas Entonces Recapitulando Con lo Que Tú Planteas Primero Este Que Se Tenga Una Sociedad Mejor Segundo Que Haya Mucha Orientación Del Daño Que Causan Las Drogas Y Tercero Que Nosotros Las Autoridades No Permitamos La Impunidad Que Este No Se Permita Ni Corrupción Ni Impunidad Cero Impunidad Todo Esto ¿A Poco No Es Una Vergüenza A ver ¿Por qué No Pones La Lámina De De Los Que Liberan Los Sábados Es La Lámina Del Sabadazo Imagínense Esto Es Una Vergüenza ¿Cómo Es Posible Que De Lunes A Jueves Liberen A 58 Y El Fin De Semana 192 ¿Cómo Se Explica Eso Ya Esto Es Encima Una Denuncia Y es Corrupción Y Fíjense Cómo Ha Venido Cambiando Afortunadamente 23 Y 24 Porque Estamos Aquí Hablando Del Tema Pero Antes Era El Mundo Del Anonimato Todo Era Clandestino No se Sabía Nada Entonces Esto También Y Que Nadie Se Enoje Todos Tenemos Que Buscar Una Sociedad Mejor Y Además Nos Conviene A Todos Duele Mucho Cuando Asesinan A Una Persona Más Si Se Trata De Un Inocente Y Que Al Poco Tiempo El Que Cometió El Delito Ya Está En La Calle Inclusive A Un Elemento De La Marina Del Ejército De La Guardia Nacional A Los Policías Que Asesinen A Policías De Tránsito Desarmados Y Que De Repente Un Juez Le De La Libertad Y Dicen Ah Es Que Es Plata O Plomo Entonces El Juez Si Está En Esa Circunstancia Que Pida Su Cambio Que Pida Protección Que Busque Un Trabajo En Un Despacho Pero Que No Se Use Eso Como Escusa Y Que Todos Ayudemos Cuando Menos Denunciándolo Porque Esto Es Lo Que Va A Permitir Pues Que Las Cosas Realmente Cambien En Nuestro País Entonces Por Qué Creció Esto Por Qué Creció Tanto La Violencia Porque Había Tolerancia Sobre Todo Impunidad Y Corrupción De Arriba Las Autoridades Pues Ese Eran Parte De La Corrupción Y Desde Luego Cómplices De Bandas Y Aquí Estamos Hablando Y La Verdad No Estamos Siendo Este Equitativos No Quiso Usar La Palabra Justos O No Estamos Actuando Parejo Pero Esto Que Vemos De La Delincuencia Organizada Tiene Que Ver Es Lo Mismo Es Un Retrato De Lo Que Pasa Con La Delincuencia De Cuello Blanco O Lo Que Pasaba Con La Delincuencia De Cuello Blanco Bueno Por Cierto Hay Un Caso Pero Hay Muchos Donde Lo Mismo Los Jueces Lo Que Hablábamos De Que Hay Trece Empresas Que No Pagan Más De Cien Mil Millones De Pesos A La Hacienda Pública Porque Están Protegidos Por Jueces Trece Que Significan Más De Cien Mil Millones De Pesos ¿Cómo Los Protegen Los Jueces? No Tienes Ahí La Gráfica Es Interesante También Porque No Vamos A Estar Hablando Nada Más De La Delincuencia Organizada Y La De Cuello Blanco Yo Recuerdo Que La Revista Forbes Famosa Donde Sale La Lista De Los Hombres Más Ricos Del Mundo Llegó A Poner En El Lugar Diez Entre Los Diez Más Ricos Del Mundo A Guzmán Loera Y Si Muy Atractivo Pero No 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 Hablando En términos De Béisbol Guzmán Loera Jugaba En la Del Pacífico En Triple A No En Grandes Ligas Imagínense Un Negocio Del Sextenio Pasado Compran Una Fábrica De Fertilizantes Que Costaba 50 Millones De Dólares Aproximadamente Cuando Hicieron El Avalúo Calcularon Que Eran 300 Pero En General Términos Comerciales Si Acaso 50 Millones De Dólares Valía 50 Y La Compraron En 500 Millones De Dólares ¿Cuánto Se Ganaron En Esa Operación? 450 Millones De Dólares ¿Cuántos Son 450 Millones De Dólares? Está Como A 18 Un Golpe Y Sin Riego De Nada Platicadito En Una Oficina Arriba Hasta Con Unas Copas De Vino Y Una Buena Botana ¿Cuánto? 8 Mil Millones De pesos Un Atraco Uno Pero Pero Ahí está Pero Fíjense Cómo 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 Es El Truco El Ministerio Público Solicita Orden de Aprehensión O Presenta Una Querella Para Para Que Esto Proceda Tiene Que El Juez Otrogar Una Audiencia Cuánto Tiempo Se Lleva Desde Que El Ministerio Público Solicita La Orden De Aprehensión O El Inicio Del Trámite Por Parte Del Juez Miren Los Casos Este Transportación Aérea Que Debe 33 Mil 495 Millones A la Hacienda Pública 195 Días Para Darle La Audiencia Pero Hay Uno Miren Este Una Chatarrera Este 19 Mil 860 Millones Lleva Como Dos Años Sin Audiencia El Juez No Es Como El Caso De El Ministro Este Famosísimo Ministro Este Que Llega Todo Desde Luego Deliberado Armado Llega Un Expediente De Un Este Deudor De Hacienda De Miles De Millones De Pesos Llega A La Corte Y Él Pide El Expediente Para Empezar Desde El Punto De Vista Legal De Procedimiento No Tenía Por Qué Llegar A La Corte El Expediente Pero Llega Y Lo Atrae El Ministro Y en vez De Empezar A Estudiarlo Para Resolver Si Procedía Que Se Tratara El Caso La Corte Si Le Correspondía A La Corte Atender Este Asunto Como Él Sabe Perfectamente Que No Es Competencia De La Corte Lo Sabe Perfectamente Es Abogado Y No Se Necesita Hacer Una Eminencia Lo Que Hace Es Guardarlo Para Ganar Tiempo Y Esperar A ver Qué Pasa Entonces Se Denuncia Ya Lo Tiene Que Sacar El Expediente Y Dos Compañeras O Compañeros De Este Ministro Dicen No Pues No Nos Corresponde Esto Tiene Que Ir A El Juzgado Al Tribunal Y Ya Lo Regresa Al Tribunal Pero Cuánto Tiempo Tardó Ahí Como Nueve Diez Meses Y Eso Porque Se Denunció Se Va Al Tribunal Y Los Del Tribunal Y Se Tiene Que Reconocer Porque No Todo Está Podrido En el Poder Judicial De Tres Magistrados Dos Dicen Este Tiene Razón El SAT Tiene Razón El SAT De Tres Dos Apoyan De Que Se Tiene Que Pagar El Crédito En Uso De Sus Facultades Quien Tiene Que Pagar Vuelve A Acudir A La Corte Y Se Está Esperando A Ver Qué Van A Hacer Ahora Si Ya Se Resolvió Que No Es Competencia De La Corte Porque No Es Nada Inconstitucional Ahora Qué Van A Hacer Lo Van A Volver A Guardar El Expediente Están Esperando Que Yo Me Vaya Pues Aquí Dos O Tres Días Antes Vamos A Decir Pues Guardaron El Expediente O A Lo No Es Así No Estamos Pidiendo Que Se Retuerza La Ley En Beneficio Del Gobierno Al Final De Cuentas Se Día En Beneficio Del Pueblo Porque Eso Es Dinero Del Pueblo Si Se Recupera Va Al Presupuesto Y El Presupuesto No Es Dinero Del Gobierno Es Dinero Del Pueblo Nosotros Estamos Pidiendo Eso Estamos Pidiendo Es Actúen De Conformidad Con La Ley Que Tengamos Un Auténtico Estado De Derecho Pero No En El Discurso No A La Demagogia Entonces Por eso Si es Muy Importante El Que Se Actúe Para Enfrentar El Flagelo De La Violencia Resumiendo Con Tres Criterios Primero Atender Las Causas Segundo Orientando Mucho A Los Jóvenes Del Daño Que Causan Las Drogas Y Tercero No Permitir La Asociación Delictuosa Entre Autoridades Y Delincuentes Pintar La Raya Una Cosa Las Autoridades Y Otra Cosa Los Delincuentes Y Que Todos Ayudemos Que Todos Podemos Tener Diferencias Partidistas Pero Todos Necesitamos Vivir Con paz Con tranquilidad Y Tenemos Posibilidad De Lograrlo En Nuestro País Por lo que Hablé Por las Bases Por los Cimientos Por lo que Nos heredaron Los Antiguos Mexicanos Mande Mande se argumentan que es mentira de estos del foro era porque nos eligieron los trabajadores aunque en este caso su propio alineamiento sus candados dicen que tenía que ser el trabajador de estar fuera del poder policial, ¿qué opinión le merece esta respuesta que dio precisamente el sábado el Consejo de la Judicatura? No, habría que ver que el Congreso lo analice de su opinión no se debe usar a los trabajadores para querer mantener privilegios y mantener la corrupción en el poder judicial que no se dejen los trabajadores manipular porque ellos no van a salir afectados al contrario ellos se van a beneficiar no es así el poder judicial en general no es la élite que son los que se sirven con la cuchara grande nada más llamaría yo a los trabajadores del poder judicial que este puedan revisar cuánto ganan ellos qué prestaciones tienen y cuánto gana un juez cuánto gana un magistrado cuánto gana un ministro porque pues no son los trabajadores además ellos son los trabajadores que ya hablábamos de que los jueces los magistrados los ministros tienen sus asesores quienes hacen los proyectos de resolución en los casos no hay proyectistas hay unos ahí que están eso sí día y noche y los jefes no más llegan a firmar y todo es pura relación pública desayunos los mejores restaurantes comidas cenas hablando de cenas acuérdense lo que pasó hace poco una cena en una residencia en las lomas donde llevan a ministros van dos ministros bueno va la presidenta otro ministro que es el asesor es el consejero ahora en el poder judicial y este magistrados electorales a una reunión con el presidente de un partido y no dicen nada para que se reunieron entonces nada más que no se malinterprete una cosa son los trabajadores y otra cosa son los machuchones del poder judicial realmente ¡Gracias!